Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir Yo sé que estás orando por mi mamá Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo Mi corazón se altera, es fuerte lo que estoy sintiendo Por favor, ponte de pie, no tienes que arrodillarte Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte Yo sé lo que has sufrido por la vida que has tomado Y los tantos dolores de cabeza que te he provocado Pero no tenía más opción y la necesidad me dijo Que en la calle encontraría tu felicidad Desde niño no te he visto sonriendo Desde que papá murió, te has masado la vida sufriendo Y para colmo, como si esto fuera nada Todo se derrumbó con la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad Se llevó su sueño y nos dejó la soledad Sé que te duele recordar esos detalles Pero eso me obligó a escoger la vida de la calle Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mi mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar Aquel tipo que una noche lo encontraron en la esquina Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida Pero no mamá, no me veas como un asesino No sé en quién intervino, no sé si fue el destino Yo solo quería quitarle el teléfono celular Y el arma se me disparó y no lo pude evitar Antes de salir corriendo, busqué su bolsillo Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto, pero no era así Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llego al club con los fanas a beber Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de la nada Y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mi mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Mientras eso sucedía yo comencé a recordar Cada cosa que decías cuando te escuchaba orar No sé qué pasó, no lo puedo explicar Pero él no me disparó, sino que comenzó a llorar Yo paralizado vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso dijo que me perdonaba Si estoy vivo ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón Cuando vi a aquel chico en su cara vio un opus Su rostro no era el mismo, no reflejaba Jesús Y él quiero entregarme entero y te pido perdón mamá No volveré a ser el mismo jamás mamá Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mi mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Mamá, gracias por tu oración Hoy recí mi perdón Hoy, hoy tengo salvación Desde el cielo Romy Ram Cándaro Music Desde Estudio Pesado J.C.O. Cada día dos, dos, dos El remix Quiero, aquí tengo al camino iré a mi mamá Agro en marcha Cándaro Music Y después